Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús, te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor, te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra, mi alma te alaba Jesús Moza adora la iglesia En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y sácalo en tus manos Yo quiero estar y ser formado Vamos adónalo por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos Yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Bendícate Padre nuestras vidas Amado Dios Oh te adoramos Señor Tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria Y la honra esta preciosa noche Rey de gloria mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Que mi vida no es vida Sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Espíritu Santo Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay Quien me ame Como tú Como tú Y no hay Que me ame Como tú Como tú Como tú Una vez más Díselo Espíritu Santo Que se escuche Que se escuche Iglesia Díselo Quiero confesarte Oh Sí Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Adóralo Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero 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 Confesarte Espíritu Santo Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Que me ames Como tú Como tú Como tú Y Ay Que me ames Como tú Como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llamas Santa Llamas Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria El Padre Dale gloria Al Hijo Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora a la Iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Aleluya Aleluya Señor Sana mi corazón Mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Vamos díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mi Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Sánalo Señor Dile gloria Sánalo Señor Dile gloria El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú La fuente de mi adoración Eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú, eres tú, eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú, eres tú, eres tú Oh, dale palmas al eterno Aleluya Oh, gracias Espíritu Santo Oh, tu pueblo te alaba, Rey Tu pueblo te glorifica Dale palma, dale palma No te cansas de alabar No te cansas de alabarle Y hay poder de Dios, Iglesia Dale toda la gloria Y la honra al que vive, oh Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya Oh, quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu cielo Dale la gloria al que vive Gracias, Señor Gracias, Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor Aleluya Declaramos victoria esta noche Declaramos tu bendición, Señor Oh, poderoso tú eres, amado Dios Aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios Aleluya Oh, Dios te va a levantar, hermano De ese problema Dios te va a dar salida Para ese problema Aleluya Cuando salaban su gloria Amén Amén De ese problema Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará Díselo Él me levantará Te adoramos Señor Él me levantará Adóralo Así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Él me levantará Vamos, adóralo, díselo Él me levantará Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros, oh Dios Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Sí Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios, en tus manos me sostendrá Así dice el Señor, gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declara victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre, yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia, hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Oh te adoramos Señor y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre, bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso De Jesús De Jesús Adoramos De Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco Señor En el nombre de Jesús Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que me hace vibrar El que extiende sus brazos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El creador de los cielos Una vez más Señor es mi amor El creador de los cielos El Señor es mi Rey Mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra Cristo bendito, oh alaba la iglesia, los agradecidos, dale la gloria al que vive Oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Cristo mi Señor Señor Aleluya 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 Vamos díselo Gloria Aleluya Gloria al Señor, Tú eres santo, Tú eres santo Sólo Tú eres santo, díselo, Sólo Tú eres santo Sí, mi Dios, Santo mi Señor, Tú eres santo, Tú eres santo Sólo Tú, sólo Tú eres santo, adóralo Sí, mi Dios, Santo mi Señor, Vamos, díselo, Iglesia Y aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Sí, mi Dios, Gloria al Señor Aleluya, aleluya Y esta es su gloria, gloria, aleluya Sí, mi Dios, gloria, aleluya Díselo, gloria al Señor Tú eres santo, Tú eres santo Sólo Tú eres, sólo Tú eres santo Santo, Santo mi Señor, sólo Tú eres santo Santo mi Señor, te adoramos, te adoramos Cristo Cristo, Cristo te adoramos, mi Dios Cristo te adoramos, mi Dios, Cristo te adoramos Tú eres santo Tú eres santo, sólo Tú eres, díselo, y sólo Tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alábales Y sólo Tú eres santo, y santo mi Señor, una vez más Díselo, Tú eres santo, oh sí Señor, y sólo Tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Y alábalo, 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 dale palmas Oh gracias Señor Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores Oh Dios mío, ese tercer volumen que Tú nos estás permitiendo grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor, para los que van a escuchar Señor Que sea suministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya Te adoramos Señor Dios no rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta Lo que daré en el sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh alaba, simplemente alaba, díselo Estás sufriendo alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo alaba, no importa alaba Tu alabanza la escucharás Y Dios va al frente, abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba, simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba alaba Dios está sufriendo alaba Y no importa alaba Tu alabanza Él escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, díselo Alaba a Dios, cántalo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, adóralo Alaba a Dios, una vez más, díselo Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya, bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús, hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro hacedor Señor Tú eres el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él Si mi Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él Sí Señor No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque solo Él Porque solo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más que a Él Porque solo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él Si mi Dios no daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te exaltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria a iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado, Él es fiel, Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Moza adoramos Jesús En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Yo quiero estar y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios En tus manos yo quiero estar Y ser formado por ti mi Dios Y fórmame como tú quieras Oh mi Dios Oh mi Dios Y saca todo lo malo de mí Adóralo Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Díselo Y saca todo lo malo de mí Y todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí Dale palmas a la gloria de Dios Oh te adoramos Señor Espíritu Santo de Dios Cambia nuestro ser Señor Glorificate Padre en nuestras vidas, amado Dios Oh, te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti, vamos díselo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos adóralo Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Díselo Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche Que se escuche iglesia Díselo Que se escuche iglesia Díselo Quiero Confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida Sin ti Vamos todos juntos Díselo Mi alma Desfallece Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Mi alma Desfallece Mi vida no es vida Sin ti Y no hay quien me ame Como tú Como tú Y no hay quien me ame Como tú Como tú Sana nuestros corazones Señor Aquellos corazones Que están heridos Cargados Atribulados Señor Esta noche Declaramos victoria En el nombre De Jesús De Nazaret Dale la gloria Dale la honra Al Rey Oh Santo Riva Llama Santa La basama Hay poder En su nombre Dale gloria Dale gloria Dale gloria Al Padre Dale gloria Al Hijo El Espíritu Santo De Dios Esta noche Adora A la iglesia Adora Al que vive Esta noche Te adoramos Jesús Aleluya Te adoramos Padre Son a mi Corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está clamando Sánalo Señor Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti nada puedo esconder Sánalo Señor Sánalo Señor Tú eres el motivo Señor de nuestra adoración Te adoramos oh Dios con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho Señor de nuestra vida Dale la gloria iglesia Bienvenida al Espíritu Santo de Dios Aleluya Dios te va a bendecir Mi iglesia mi alma te adoramos Señor El motivo El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Mi adoración Eres tú Eres tú Eso Eso Vamos Quiero derramar Quiero derramar mi alma 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 Quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te amo, aire siempre tución, una vez más Díselo, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, aire siempre tución Dale palmas al eterno, aleluya, oh gracias Espíritu Santo, oh tu pueblo te alaba Rey, tu pueblo te glorifica, dale palma, dale palma No te cansas de alabarle y hay poder de Dios Iglesia, dale toda la gloria y la honra en que vive, oh Santo, aleluya Hay poder en tu nombre Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios, aleluya Oh, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro Ahí desciende tución, dale la gloria al que vive, gracias Señor, gracias Espíritu Santo Declaramos victoria, Señor, aleluya, declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición Señor Oh, poderoso tú eres, amado Dios, aleluya, te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh, sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh, Dios te va a levantar hermano de ese problema, Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, así dicen Señor Él me levantarán, Dios te va a levantarán, Dios te va a levantarán, Dios te va a levantarán, Señor Así dice el Señor, así dice el Señor Vamos, díselo Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, en sus manos me sostendrán Él me levantarán, Dios te va a 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 levantarán me sostendrá así dice el Señor me fortalecerá fortalecenos oh Dios me fortalecerá me fortalecerá sí Señor así dice el Señor me fortalecerá fortalecenos Señor me fortalecerá sí Señor me fortalecerá así dice el Señor vamos todos juntos díselo me fortalecerá me fortalecerá en sus manos me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá En sus manos me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia, hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Y yo te adoramos Señor Y te exaltamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, oh Señor Lo que te ofrezco, oh Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Maravilloso Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y el Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar De gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Vamos, díselo, el Señor es mi rey, mi todo, aleluya, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Una vez más díselo, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos Oh, dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive Porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Padre Celestial, gracias Señor Oh, bendito sea tu nombre Padre, oh, a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito Oh, alaba a la iglesia, oh, alaba a la iglesia, los agradecidos, denle la gloria al que vive Oh, gracias Señor, bendito es tu nombre Señor Te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, mi Señor Cristo, te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, te adoramos Cristo, mi Señor Cristo, mi Señor Aleluya 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 Vamos, díselo Gloria Oh, sí, mi Dios Gloria Aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo, díselo Santo, díselo Solo tú eres santo Santo, mi Dios Santo, mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo, adoramos Tú eres santo Tú eres santo Oh, sí, mi Dios Y santo, mi Señor Vamos, díselo, iglesia Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya Sí, mi Dios Gloria al Señor Aleluya 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 Y esta es su gloria Gloria Aleluya Aleluya Sí, mi Dios Gloria Aleluya Díselo Gloria 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 Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres Solo tú eres santo Santo, mi Señor Solo tú eres santo, santo mi Señor Te adoramos, te adoramos Cristo Cristo te adoramos, mi Dios Cristo te adoramos, Cristo mi Señor Tú eres santo, tú eres santo Solo tú eres, díselo Y solo tú eres santo Ahí está la gloria de Dios, alabaré Y solo tú eres santo Y santo mi Señor Una vez más, díselo Tú eres santo Oh, sí Señor Y solo tú eres santo Sí, mi Dios Solo tú eres santo Santo mi Señor Dale palmas al Rey esta noche Hay poder en su nombre Sigue clamando hermano en medio de la prueba Sigue orando en medio de la dificultad Porque Dios te va a sacar vencedor Dios te va a sacar vencedor Porque Dios no rechaza tu oración mi hermano Él es el que te va a dar la victoria Yo no sé si usted cree que hay victoria Hay victoria en el que vive Alábelo, alábelo, alábelo Dale palmas Oh, gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendecimos la vida de tu iglesia A los pastores Oh Dios mío Ese tercer volumen Que tú nos estás permitiendo Grabar esta noche Señor Que sea de bendición Señor Para los que van a escuchar Señor Que seas tú ministrando A través de estos cantos Amado Dios Aleluya Te adoramos Señor Dios No rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá hacer Cuando Él levanta Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaban Oh, alaban Simplemente alaba Díselo Estás sufriendo Alaban En la prueba Alaban Estás sufriendo Alaban No importa No importa Quebrando Quebrando cadenas Quebrando cadenas Sacando espinas Alaban 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 a Dios, alaban a Dios, la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, vamos dice la iglesia. Oh, alaban, simplemente alaban, está llorando, alaban. En la prueba, alaban, Dios está sufriendo, alaban. Y no importa, alaban, tu alaban se le escuchará. Y Dios va al frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, adóralo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Toda de la gloria, al que viví desde esta noche, declaramos victoria. Cuando declaras victoria, aleluya. No daremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya. Hay poder, aleluya. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Sólo a ti daremos nuestras vidas, Señor. Porque tú eres el dueño, mi Dios. Porque tú eres nuestro hacedor, Señor. Tú eres el grande misericordia, Rey de Reyes, Señor de los señores. No daré mi vida a nadie más que a Él, díselo. No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. Vamos, adóralo. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi vida a nadie más que a Él. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, Señor. No daré mi amor a nadie más que a Él, adóralo. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. No daré mi vida a nadie más que a Él, sí, mi Dios. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él, no daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más. Porque sólo Él me puede sostener. Dale palmas al Señor esta noche. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Gracias por ver el video. 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 Quiero decirte. Que mi vida. Mi vida no es vida sin ti. Mi vida no es vida. Sin ti. Y no hay que no hay. que me ames. Como tú, como tú. Dios, 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 cargados, te adoramos, te adoramos, te adoramos, suena a mi corazón, suena a mi corazón, suena a mi corazón. Sana mi corazón, mi corazón te está adorando, mi corazón te está aclamando, sánalo Señor, sánalo Señor. Vamos, díselo, tú sabes lo que yo siento, todo lo sabes de mí, yo de ti nada puedo esconder, sánalo Señor. 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 Dios, me fortalecerá, me fortalecerá, sí, Señor, así dice el Señor. Señor, me fortalecerá, fortalecenos, Señor, me fortalecerá, sí, Señor, me fortalecerá. Así dice el Señor, vamos todos juntos, díselo. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, me fortalecerá. Me fortalecerá, me fortalecerá. En sus manos me sostendrá, me levantará. Él me levantará. Vamos, dice la iglesia, adora a Dios esta noche, aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. En tus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús. Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche. Porque hay victoria, iglesia, hay victoria, hay victoria. Hay poder en su nombre. Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar. Hay gloria de Dios, iglesia. Hay presencia de Dios esta noche. Alábale con todo tu corazón al Rey de Reyes. Oh, te adoramos, Señor. Y te ensantamos, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Porque el próximo pueblo, Padre, bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Adoralo. Es alabanza, adoración. Él es tu Rey. Él es tu Rey. Dale la gloria al Rey de Reyes. Dale toda la gloria al Rey de Reyes. El Señor de los señores. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Te adoramos, Señor Jesús, con todos nuestros corazones, Señor. Tú eres nuestro Rey, nuestro todo, mi Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, tu Style. Palabra. Mi corazón. Am抱anos, am Computer间, Cel bread. ¡Gracias!! Amén. Amén. ㅇc!! Amén. Amén. Y SM. Amblan. Más mina. Amén. el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, una vez más díselo, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Dale la gloria al Señor, no daremos nuestra vida solamente al que vive, porque hay un dueño de nuestra vida, de nuestra alma, en nuestro Padre Celestial, gracias Señor, oh bendito sea tu nombre Padre, oh a ti sea la gloria y la honra, Cristo bendito, oh alaba la iglesia, los agradecidos, dele la gloria al que vive, oh gracias Señor, bendito tu nombre Señor, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, te adoramos, te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, aleluya, 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 vamos díselo, gloria, aleluya, oh si mi Dios, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, díselo, díselo, solo tú eres santo, mi Dios, santo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres santo, adoralo, solo tú eres santo, oh si mi Dios, y santo mi Señor, vamos díselo, iglesia, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, si mi Dios, gloria al Señor, aleluya, y aleluya, y esta es su gloria, gloria, aleluya, 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 gloria, ale Tú eres santo, santo mi Señor, solo Tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos Cristo. Cristo te adoramos, mi Dios, Cristo te adoramos, Cristo mi Señor, Tú eres santo, Tú eres santo. Solo Tú eres, díselo, y solo Tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alábalé. Y solo Tú eres santo. Y santo, santo mi Señor. Santo, santo mi Señor. Dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Yo no sé si usted cree que hay victoria. Hay victoria en el que vive. Y alábalo, 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 dale palmas. Oh, gracias Señor. Gracias, Espíritu Santo, bendecimos la vida de Tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, es el tercer volumen que Tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Señor, que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas Tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta lo que daré en el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, díselo. Estás sufriendo, alaba, en la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza el escucharás. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Alaba a Dios, alaba a Dios. Díselo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Vamos, dice la iglesia. Alaba a Dios, alaba a Dios. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Dios está sufriendo, alaba. Y no importa alaba. Y no importa alaba. Tu alaban se le escuchará. Y Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios, díselo. Alaba a Dios, cántalo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Díselo, alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más, díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive iglesia esta noche Declaramos victoria cuando declaras victoria, aleluya Donaremos nuestra vida solamente al Rey de Reyes, aleluya Hay poder, aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más que a Él No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios, siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí Señor No daré mi amor a nadie más que a Él, adóralo No daré mi vida a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él, sí mi Dios No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener, siga adorando a tu Dios Oh, no daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo Él me puede sostener una vez más, díselo No daré mi alabanza a nadie más que a Él, si mi Dios No daré mi alabanza a nadie más que a Él No daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más porque solo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche, gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video